Externos son situaciones en las que la actuación de un agente económico influye en otros. O sea, siempre que un agente económico influya en otros sin que éste lo haya pedido, o sea, podemos poner entre comillas sin que éste se lo pidiera. ¿Vale? ¿Influye en...? En otros agentes económicos. ¿Vale? Entonces, eso es un efecto externo. Entonces, el Estado tiene que actuar de alguna manera para evitar estos efectos externos. Y vamos a ver que los hay de dos tipos. Entonces, estos efectos externos pueden ser efectos externos positivos. Esto también se llaman economías positivas. y esto es cuando la actuación o la acción de la gente influye positivamente que en otros. ¿Vale? Imaginaros que el ejemplo típico, ¿no? Que vivimos del lado de una comisaría de policía. Pues estamos seguramente más seguros que si vivimos en... Bueno, no sé, en la caña de real igual no nos va a robar nadie. Que si vivimos en un barrio marginal. ¿Vale? Va a haber menos delitos, supuestamente. Si vivimos cerca de una urbanización que tenga seguridad privada, lo mismo. ¿Vale? Una empresa que, por ejemplo, necesite aguas termales y tenga cerca una empresa térmica, pues va a tener este efecto positivo. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, pues este problema es que se produce el que se llama el efecto en inglés, admítese también en español, en español y muy cómico, del free rider y que en castellano y sirve también llamase el efecto del gorrón. ¿Vale? El efecto del gorrón. Es este también, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que el Estado hace es establecer algún tipo de tasas ¿para qué? ¿Para qué? El gorrón, vamos a poner el gorrón, también contribuye. ¿Vale? Imaginaros, por ejemplo, está ocurriéndose me ahora, que algún alumno de otro instituto se engancha a las clases de economía tan maravillosas del profe del IES de David Vázquez, ¿no? Cosa difícil, pero bueno, ese sería un efecto positivo que alguno de vosotros que hirió el enlace pues iba a favorecer, ¿no? Entonces, bueno, yo sería el Estado, pero yo en este caso no iba a actuar, pero vosotros a lo mejor decís y oye, yo doyte la clave para que entres en las clases de economía, pero a mí vas a pagarme todas las consumiciones que tome hasta final de año o vas a comprarme pues la Play 5 o lo que sea, ¿no? O pagarme pues un una sesión de spa en no sé dónde, ¿vale? Eso sería la situación. Y luego tenemos el último que serían los efectos estos son más perjudiciales negativos efectos externos negativos que se llamen también esto tiene un nombre muy cómico deseconomías deseconomías vais acordado rápidamente domésticas por el yo no sé qué casa de juegos y en la que anuncia diciendo que el fútbol es descomplicado bueno, pues deseconomías llamése así deseconomías domésticas ¿vale? deseconomías o deseconomías externas o tal, ¿no? externos también puede ser entonces en este caso pues la situación ya que la actuación pues entorpece fastidia etcétera vulnera vulnera a otros ¿no? a generos imaginaros que yo tengo una pistifactoría en la chalana y río arriba en el primer pantano hay una industria maderera o una industria química bueno, maderera no me vale para elaborar la madera tienen que usar productos químicos y están tirándolos a lo guarro al río o escapas ellos en una de estas escapas ellos y mátame todos los truches que tengo yo en el cañal ahí arriba en el condado donde estaba antes la pistifatoría ¿no? bueno, pues aquí lo que hace el Estado pues establecer dos cosas o bien sanciones si no vivimos en España ¿eh? porque aquí en España tienes mierda donde sea y no te sancionas salvo que tengas mala suerte y te cacen sanciones más penas de cárcel hay otra cosa que seguramente igual lo oíste alguna vez hay lo que se llaman cuotas de contaminación imaginaos que esto funciona mucho en los países y también en las empresas ¿no? cada imaginaos que las empresas que puede haber en el polígono del entrego tienen entonces una cuota de contaminación que cuesta mil euros al año y puedes lanzar a la atmósfera no sé cuántos moles de no sé qué producto de CO2 lo que sea entonces mi empresa no lanza nada porque yo no no tengo gases entonces ¿qué hago? vendo esa cuota a la empresa que tiene pues otro que está del lado de mí que gasta la de él y la mía ¿vale? entonces eso bueno a lo mejor no llen muy éticamente correcto pero se puede hacer ¿no? y los países hacen mucho por ejemplo países que no que no tienen que no lanzan mierda al medio ambiente lo que hacen lleven de lo pues por ejemplo a países como China e India que están creciendo a lo bestia echando un montón de residuos al medio ambiente ¿no? y la última bueno pues sería pues dar ayudas para establecer sistemas productivos que no dañen el medio ambiente vale entonces imaginaos que tenemos una empresa que pues que que el sistema productivo quema muchos hidrocarburos petróleo o lo que sea y está lanzando mucha mierda a la atmósfera ¿no? pues entonces yo pido una subvención al Estado o a la autonomía para que me ayude claro te voy a pagar parte también ¿no? para que me ayude a sustituir ese tipo de ¿no? ¿qué está pasando hoy en día con el tema de los coches? el primero fueron los de gasolina para gasoil y ahora son los de gasoil también para que se pase a eléctricos ¿no? el problema allí es que claro nosotros que estamos acostumbrados a gasolina gasolina pasose a gasoil había gente que decía es que los coches de gasolina tienen menos potencia bueno y llegará un momento que los coches eléctricos ahora los hay híbridos pero llega un momento en que los coches eléctricos sean bueno pues de uso común en toda la población ¿no? bueno pues con esto dejámoslo aquí ¿alguna duda en casa? vale vale no muy bien no vale 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 vale